Seguimos esperando, finalmente abren las compuertas y están en carrera, salió con retraso Prince Cherubin. Mientras tanto en los primeros 150 metros a la delantera Carpintero en los 1000 metros despega cuerpo y medio. El kick caza para el segundo lugar a medio cuerpo el ave Fenix adentro adelanta desde el tercero. En el poste de los 800 Carpintero, tres cuartos de cuerpo al frente, el kick caza mantiene el segundo a medio. El ave Fenix adelanta, se está colando a la parte de adentro y pasa por pescuezo al frente el ave Fenix. En los 500 metros finales medio cuerpo su ventaja, el kick caza para el segundo a uno y medio. Y en el tercero afuera se coloca Don Doe a cuarto, queda Carpintero. Entrando en la recta final, el ave Fenix se despega en la delantera con no menos de cinco cuerpos. El kick caza para el segundo aquí en los 100 metros finales. No hay duda del triunfo, se sigue despegando. El ave Fenix gana por unos nueve cuerpos. Para el segundo quedó el kick caza, Don Doe al tercero, el cuarto, lo luchan ahí. Uye Ulloa y Prince Cherubin último finalmente quedó Carpintero. Gracias. 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 Gracias.